Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Llega el ciclo de verano, los conciertos de la Joven Orquesta de la Sierra de Madrid. Vamos a repasar cuáles eran esas citas y también cómo llevan este segundo año de vida, porque nacieron en el año 2022, con el director de la Joven Orquesta de la Sierra de Madrid, que es Javier Hermosa Sánchez. Javier Hermosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Un placer verte. ¿Cómo estás? Encantada de hablar contigo de nuevo, porque hablábamos cuando nacía toda esta aventura de la Joven Orquesta de la Sierra de Madrid y ahora han pasado los meses y me gustaría saber cómo vais y sobre todo todo lo que habéis preparado para este verano. Pero vamos a recordar un poco cómo nace y quiénes sois esta Joven Orquesta de la Sierra de Madrid. Javier. Bueno, pues nosotros nacimos hace un año con el apoyo de 15 ayuntamientos, todos los municipios asociados a ESGAM y también Coyo de Villalba. Y bueno, después de un año de andaduras hemos estado haciendo diferentes programaciones con nuevos formatos, tocando en diferentes municipios. La verdad es que ha sido un año muy intenso de trabajo. Se añadió el escorial recientemente, o sea, ya somos 16 y algunas empresas que están apoyando este proyecto. Y bueno, pues estamos encantados. Son 104 músicos los que están en la bolsa actualmente. No solo de la Sierra, no solo de Madrid, sino que también vienen de otras provincias un poco llamados por el proyecto. Son unos músicos con un talentazo increíble y sobre todo con una intensidad humana que es admirable. O sea, que muy, muy satisfechos. Se nos ilumina la cara cada vez que hablábamos de esto. Se nota, se nota que es una pasión y es que al final era uno de los objetivos de esta Joven Orquesta, que además lo lleva yo en el nombre, ¿no? Joven Orquesta, dar esa oportunidad, ese buscar el talento de los músicos. Sí, porque nosotros lo que hacemos es compaginar un poco, digamos, la formación en los encuentros, como es el que vamos a tener ahora este verano, ¿no? Donde los músicos pues tocan un repertorio, trabajan con profesionales de las orquestas españolas, de los grandes solistas de orquestas, ¿no? Que tienen mucha experiencia. Y también hemos hecho un plan de empleo. Hemos estado grabando música para una serie de televisión que va a salir dentro de poco en Movistar. Y representando a la sierra hemos estado ahí y, bueno, la verdad es que los chicos también han tenido oportunidades. Digo los chicos, bueno, los músicos, ¿no? Porque de todas las edades han tenido oportunidades, bueno, pues de trabajar también en algunos proyectos más conectados con el mundo laboral. Y es un poco lo que también queremos trabajar con ellos, ¿no? Esa conexión, ¿no? Entre los dos mundos, el del estudiante y el profesional. Claro, si nos está escuchando alguien que sea amante de la música, pero bueno, y esto, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo se puede unir uno a esta familia? Pues mira, ahora tenemos un programa de socios, que hay socios que pueden participar a la orquesta desde forma gratuita o hasta unas pequeñas aportaciones, diferentes planes. Todo está en la página web o se pueden poner en contacto con nuestro miembro de la orquesta. Sobre todo porque al final estos socios aportan algo muy valioso, que es una ayuda directa a estos jóvenes músicos, a las becas económicas que la orquesta les proporciona, a sus estudios, a que también tengan esta generación, ¿no?, que tiene un trabajo, una constancia con su instrumento, valores que últimamente como que tenemos mucha prisa y no somos tan constantes, ¿no?, ni sabemos sufrir tanto. Y sin embargo, el músico tiene que estar adaptado a esto, tiene que estudiar todos los días, porque sí te tiene que gustar, te tienes que amar. Y esta gente estaría apoyando directamente a estos jóvenes, o sea, a este tipo de sociedad que también existe, estamos visibilizando y que tanto bien está aportando, en este caso, a nuestro entorno, ¿no?, porque tener una orquesta de este nivel en la sierra, a nivel cultural, es una representación de la que yo por lo menos me siento muy orgulloso. ¿Y cómo es el cuerpo orquestal? Me has dicho más de 100 músicos, ¿os falta algún instrumento? ¿Qué compone la joven orquesta? Bueno, actualmente andamos un poco más cortos de algunas cuerdas, evidentemente es el primer año, pero aún así hemos podido organizar... ¿Perdón? Digo que hacemos un llamamiento desde aquí a las cuerdas, que si hay alguien que se quiere animar o necesita... Y bueno, se nos queda un poco corta porque, en comparación con la cantidad de viento que tenemos, que está la cuerda completada, pues en algunas cuerdas instrumentales, pues ha quedado con un porcentaje elevado, no totalmente lleno, pero bueno, mucho mejor de lo previsto en este primer año. De momento no hay pruebas de acceso convocadas. Y sí que hemos podido organizar, nosotros lo que hacemos es organizar una orquesta dependiendo del repertorio. Por ejemplo, para este verano vamos a tocar el segundo concierto para la primera de Rachmaninoff, con dos pianistas jóvenes de primer nivel, Mateo Gulliani y Francisco Fierro, que los trae la Fundación Piumoso, a la cual desde aquí ya agradezco todo el incansable trabajo que realizan, no solo con nosotros, durante todo el año, programando. Es una fundación que apruebe esta por la Junta del Centro, con lo cual habla mucho con nosotros, estamos encantados, gracias a Ana, a toda la gente que anda detrás. Y también tocamos la novena sinfonía de Orsac. Y en este caso vamos a hacer un concierto especial al que os quiero invitar el día 15 de agosto, el 15 de julio, discúlpame, en el Teatro Editorial Salamenzo de la Escorial, donde vamos a poder trabajar con el maestro, el gran afirmado maestro aquí en España, Enrique García Asensio, que va a venir a dirigir nuestra orquesta. Es una orquesta que, como digo, suena muy bien. Bueno, venimos de hacer una quinta de Beethoven bastante buena en Semana Santa y hemos estado haciendo una programación ya en nuestro primer año de primer nivel, desde Sibelius, pues ahora Ramani, no, Borsas, Beethoven, Mozart, o sea, de primer nivel. El público está encantado, nosotros con ellos, y con ganas de seguir mejorando, porque siempre hay oportunidad de mejora. Entonces será del 7 al 15 de julio cuando vais a tener varios conciertos, ¿no?, para estar atentos. Sí, bueno, vamos a tener el 8, el 9, el 14, y el gran concierto de la temporada, que se llama Experiencias en Piterna Inefable, yo creo que el nombre lo explica perfectamente, lo que es la primera temporada. El gran colofón de temporada es en el Teatro Editorial Saladero de Escorial, una sala que realmente es espectacular, que yo creo que esta orquesta merece tocar también en sitios de este tipo, porque hemos tocado en muchos sitios y todos tienen su encanto, pero esta sala es como la gran sala de todo el año, y los invitamos a que nos acompañéis este día, es una fiesta, la música clásica es una fiesta, es un homenaje al maestro Enrique García Asensio, que es una invenencia, y es un homenaje a nuestros jóvenes músicos, y a Francisco Fuerro, que es un pianista que, de verdad, os vais a llegar alucinados con él, si no le conocéis. Voy a dar la página web, porque yo creo que ahí, ¿no?, se pueden reservar las entradas, adquirirlas, lo que haga falta, saber dónde, cómo, cuándo, todo de la orquesta, es www.orquestajosm.org, vuelvo a decirlo, www.orquestajosm.org, por si quieren conocer más acerca de vosotros, o conocer el calendario de conciertos, que como decías, ¿no?, por un lado tiene ese aspecto de buscar el talento joven, y tener todo lo que aporta para los músicos, y por otro lado, que tengamos esta joya en la sierra, que nos permita disfrutar de conciertos, como los que vamos a tener este mes de julio, con ese último gran evento, el día 15, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, como cierre de temporada 2022-2023, así que, que no se lo pierdan, que acudan, y que os conozcan si no lo han hecho todavía, porque merece la pena, ¿verdad, Javier? Sí, merece la pena, y mira, quiero aprovechar que, bueno, las entradas del concierto están disponibles en la web del teatro, para aclarar esa cuestión, y luego, pues, también estamos un poco en un proyecto para la próxima temporada, que va a haber próxima temporada, por supuesto, de abrirnos a nuevos municipios, que aunque no sean de nuestro entorno, pues, poder un poco viajar, representar a la sierra, y bueno, pues, estamos un poco inmersos en eso, así que, todo lo que sea apostar por los jóvenes, todo lo que sea apostar por la música, todo lo que sea apostar por nuestras empresas, que están alrededor de nuestra, todos los ayuntamientos que nos apoyan, ¿no? Bueno, o sea, es una experiencia que para mí está siendo muy enriquecedora, a nivel personal, a nivel humano, y yo creo que a nivel social también, se llega ese cariño que recibimos de la gente, de los socios que hay de la orquesta, del público, y bueno, pues, de todo el mundo, estamos encantadísimos. Se nota, se nota por cómo lo cuentas con esa pasión, Javier, así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, a Javier Hermosa, que es el director de esta joven orquesta de la Sierra de Madrid, que en julio tendrá esos magníficos conciertos, pero que siempre merece la pena acercarse y conocer el proyecto, así que, vuelvo a recordar, www.orquestajosm.org. Javier Hermosa, muchísimas gracias. Pues, Sonia, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu ayuda, por estar ahí año tras año, cada vez estamos más mayores los dos, pero bueno, con el mismo entusiasmo, y también gracias a Desgam, a todo el equipo que está en la orquesta, que yo soy un poco a la cabeza visible, pero os aseguro que un equipo muy bueno trabajando en ella, a la Fundación Pimoso en esta ocasión, gracias a todo el mundo, a los ayuntamientos, patrocinadores, porque sin ellos esto no sería posible. Con mucho entusiasmo que pongamos, sin esas pequeñas ayudas, muchas veces desinteresadas, hoy no estábamos aquí hablando, así que gracias a todos, gracias Sonia, muchas gracias Sonia Javier. Pues si esto lo has notado, ya que estamos mayores, en un año y medio que es de lo que hemos tratado en hablar de una a otra, verás cuando lleves 20 años, y estemos aquí Javier diciendo, ¿qué tal la joven orquesta de la Sierra de Madrid? A lo mejor ya somos jubilados, ¿por qué no? Pero bueno, mientras lo contemos con el mismo entusiasmo, y mientras tengamos la misma energía, seguiremos siendo jóvenes, ¿no? Eso es, ese es el espíritu. Javier Hermosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a disfrutar de esos conciertos. Sonia, muchísimas gracias, que tengas un feliz día, ¿vale? Gracias a todos. Y hasta la próxima, adiós Javier.